En el núcleo del Medano se están realizando varias mejoras, algunas de ellas ya han comenzado, como la propia rotonda de enlace con el núcleo de los abrigos, el Medano y en dirección hacia San Isidro. Y también una muy importante que se inició a principios de año, pero que se paralizó durante la Semana Santa y el periodo estival para que no perjudicara a los comerciantes, que es la mejora del saneamiento. Es una obra conjuntamente entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Granada y Abona que lo que va a tratar es de mejorar toda la red de saneamiento desde el inicio del paseo en la zona de Playa Grande hasta Playa Chica. Son 16 pozos donde se va a realizar la actuación y lo que se trata es de que esté completamente en buen estado para que cuando tengamos la depuradora en el año 2023 no exista ningún tipo de vertido al mar y que desde luego Granadilla gane en sostenibilidad y en la mejora de sus infraestructuras y especialmente la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable.